qué tal amigas amigos buenas tardes pues con el gusto con el placer pero sobre todo con el honor de siempre esta es una edición más de su programa escudriñando el mundo espiritual a través de las sagradas escrituras la iglesia sacramental de jesucristo y pues ya como en todas las ediciones está con todas y todos ustedes la señora marielena cabrera señor justo y pues desde luego el titular el titular de este programa el ministro con israel morales áreas ministro buenas tardes licenciado igualmente con la presencia de amarillo que siempre nos pone ese espíritu ameno y alegre para el programa entonces que yo siga usando le siga dando ese carisma porque la verdad que se necesita ese empuje creativo para la sociedad y agarrar ese ejemplo todos porque necesitamos ese espíritu de alegría de gozo en todas las cosas a pesar de todo lo que sucede y este pues muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan y no sé si tenga algún otro comentario licenciado pues más que nada darle gracias al supremo creador jesucristo a nuestro padre dios por permitirnos estar otra edición más otro martes con todo el auditorio y desde luego desearles desearles a todas y todos ustedes que en sus hogares en sus trabajos en sus vehículos vaya siempre la presencia de jesucristo jesucristo es espíritu jesucristo es ese ente espiritual que siempre debe de estar a nuestro lado si es que nosotros así lo deseamos porque desafortunadamente habemos muchos canijos burros como dice el ministro que desdeñamos minimizamos y hasta nos olvidamos de la presencia siempre siempre en nuestras vidas de jesucristo qué tema tenemos así es así y bueno pues hoy quisiera hablarles de la palabra de fe el poder de la palabra de fe acuerdanos de que todo nuestro enfoque siempre está dirigido a lo espiritual no a lo secular no a lo que ven los ojos sino a lo que es propiamente dios y si dios es espíritu pues entonces todo lo que tenemos que ver a respecto de él tiene que ser espiritual para nada puede ser secular ni literal tiene que ser espiritual porque si dios es espíritu entonces tenemos que aprender a comunicarnos con él tenemos que aprender que él es espíritu que no lo podemos ver pero lo podemos sentir no lo podemos ver con los ojos naturales como ver a mi alemana o mi señor marido sino que lo podemos ver en los hechos en las acciones en las cosas que se mueven a través de aquellas cosas que son inexplicables para nuestro razonamiento entonces es una vista espiritual son unos ojos espirituales son unos ojos que tienen que ser en el espíritu para poder ver las cosas espirituales ahí es donde estamos enfocados en que se basa nuestra palabra por decir nuestra palabra verdad porque pues no es nuestra sino del señor juan 6 63 dice que la carne para nada aprovecha el espíritu es el que da vida y enseguida dice las palabras que yo doy son espíritu y son vida entonces si nosotros tenemos comunión con jesucristo tenemos que tener cuidado con las palabras que usamos porque son espíritu y son vida de ahí viene el desarrollo de la fe y la importancia de oír el mensaje de parte de Dios no un mensaje teológico no un mensaje tedioso no un mensaje elocuente sino un mensaje de parte de Dios que sin elocuencia sin adorno sin circunloquio ni nada de eso nos lleva a una transformación porque es un espíritu al oír la palabra ese espíritu entra al aceptarlo al creerlo al dejarlo entrar en nosotros ese espíritu entra y nos conduce a la verdad y nos conduce a hacer una reflexión dentro de nosotros a la vez que nos lava y nos limpia por eso es importante la palabra que hablamos sea en el señor y para el señor porque si son palabras espíritu entonces va a operar la fe y dice la escritura que la fe viene por el oír y el oír dice la palabra de Dios entonces aquí entramos en un punto muy importante dice al oír la palabra de Dios entonces yo como ministro tengo que tener mucho cuidado y mucho énfasis que a la hora que me paro en un púlpito a la hora que estoy enfrente de ustedes haga a un lado mi ego haga a un lado mi situación humana y deje fluir el espíritu para que aquellos que están atrás de la pantalla aquellos espectadores que están escuchando Dios los alcance y limpia en alguna área el espíritu que necesita esa agua para limpiar tengo que tener mucho cuidado por eso es de que nuestro tema siempre está enfocado en el amor del señor y en lo que él vino a desarrollar no venimos a contender nuevamente lo decimos con ningún ministerio con ninguna doctrina con ninguna religión con ninguna postulación de nadie venimos a dar ese mensaje de parte de Dios y ese mensaje ese espíritu que viene de Dios los que somos de Dios vamos a entrar en esa comunión si creemos en Jesucristo y hablamos de parte de él todas las palabras que vienen de parte de él a través de este vaso y sale tiene que compaginar de alguna manera con otros en cualquier parte del mundo donde quieren que llegue este mensaje dicho sea de paso este llega muy lejos este mensaje se llega hasta a África a como se llama allá a Irak es que tenemos amigos por allá tenemos un pastor muy peculiar que se me hace muy chistoso su nombre porque se llama Shaha Shaha no se como se pronuncia estamos conectados entonces llegan muchos lados al Perú a todos Estados Unidos México no se diga entonces en cualquier parte del mundo que se escucha esta palabra a través de esta radiodifusión que llega tiene que compaginar y tiene que dar testimonio por el mismo espíritu porque no hablo yo de parte mía sino lo que está en la escritura y lo que Jesús nos vino a dejar Jesús lo decía hablaba con los fariseos con los sacerdotes y les decía si de verdad supieras que vengo de Dios Jesús me amarías pero vosotros decía no puedes aceptar las palabras porque no sois de Dios entonces son declaraciones muy categóricas de parte de Jesús entonces si vinieras de Dios me amarías porque sabías que yo vengo de Dios entonces los que somos de Dios ese espíritu de alguna manera si estamos cerrados o confundidos por las doctrinas que hemos escuchado por cosas que de repente no habíamos avanzado a un nivel más grande de repente esa palabra nos abre los ojos y nos une al espíritu porque somos de Dios en cualquier parte del mundo por eso es que tiene que ir ese espíritu compaginado con esa esencia de Dios no tienen que ser palabras mías tienen que ser lo que Dios quiere hablar y quiere juntar su simiente alrededor del mundo por eso la importancia de tener cuidado a las palabras que damos de parte de Dios que no sea una cuestión teológica una cuestión de conocimiento o de investigación o de vanidad que yo agarre por haber estudiado y haber llegado a conocer muchas cosas a través del estudio una cosa es el conocimiento y otra cosa es la revelación de Dios cuando es revelación de Dios viene ese espíritu viene esa comunicación esa unión a toda su simiente de Dios y es grandioso porque entonces nos une como hijos de Dios como iglesia de Dios que es espiritual y vamos creciendo por eso entonces la palabra dice que yo doy son espíritu y son vida y de ahí que tenemos que tener cuidado con la palabra que usamos porque los que somos de Dios de alguna manera hay autoridad en esas palabras aunque no lo hagamos conocido todavía en la magnitud o en el nivel que Dios nos quiere pero los que somos de Dios sus palabras vamos ahora a ver algunos ejemplos por ejemplo personas que tienen sueños y tienen sueños y sus sueños se cumplen como regular muchas veces pasan cosas algunas gracias fíjate que me soñé tal cosa y de repente se le cumple y hasta dicen no 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 mejor ni me digas me digas porque tú tienes boca salada para lo que dicen nos pasa pero es que no es la persona es que la persona es de es de Dios pero no ha llegado al nivel para poder conocer y manejar ese don que Dios le dio personas que dicen ay ahora me levanté con la pata izquierda ahora me voy a dar la patada y le va de la patada ¿por qué? porque ya lo dijo ya lo declaró y cuando no hay un nivel de conocimiento de parte de Dios para saber manejar esos dones de repente Dios te está avisando en ese sueño lo que va a pasar para que tú te pongas a orar porque te están diciendo el problema que hay espiritual y tú en lugar de combatirlo le das entrada y lo certificas hecho me va a ir mal pues ya lo dijiste pues te va a ir mal en lugar de decir Señor en tus manos encomiendo mi camino y te pido Señor por esa situación que haya pasado que se cambie que sea diferente por eso es importante la palabra de fe saber que las palabras tienen poder y cuando no lo sabemos manejar de repente nosotros mismos nos hacemos dañamos nos hacemos daño Jesús en alguna parte de la escritura dice tener cuidado de como oís refiriéndose al evangelio no sea que entre vosotros mismos os despedacéis o os hagáis pedazos o sea tenemos que tener mucho cuidado de como oímos la palabra de Dios para nosotros mismos no estar en controversias no entrar en discusiones estériles y entre nosotros mismos hacemos daño por eso dice tener cuidado de como oís no sea que entre vosotros mismos os hagáis pedazos por eso es importante el espíritu con el que oímos en algunos programas pasados hablamos la importancia que tenemos que tener de quien habla esas palabras quien dice esas palabras porque dice el libro de joven capítulo 26 versos 4 a quien has referido palabras y de quien es el espíritu que hablo entonces las palabras que nosotros damos tienen un espíritu y tenemos que saber la fuente de donde viene de quien es ese espíritu si es el espíritu de vanagloria si es el espíritu de orgullo si es el espíritu malintencionado o sea tenemos nosotros que saber como está nuestra condición como vaso de Dios para saber que estamos hablando de parte de Dios hay un un testimonio muy muy impactante de un profeta que Dios usa mucho por allá por el lado de África se llama el tibiyosua no se quien lo haya visto en algún programa de la internet pero en días pasados pasó algo muy curioso sucedió algo muy curioso algo impactante él les dice un agua y le llaman el agua de la mañana y la da a su congregación la bendijo y aquel que cree aquel que usa esas palabras aquel que que cree en Jesucristo y la sursa le suceden milagros sucedió que el que puedan verlo está en internet yo cuando me te lo vi hace uno ayer o ayer no recuerdo pero en estos días lo vi y habla de una persona que trabaja en Uber en aquel lado en Nigeria creo que se llama en el país y ahí en Nigeria esta persona una persona de color dice que ahí va a su casa lo asaltan y para no ser muy largo el testimonio lo asaltaron lo golpearon y ahí quedó llegó una persona el que golpearon lo llevaba a los lugares que él ocupaba porque era un agente de ventas cuando él llegó le llegó la noticia le mandaron la noticia a su celular de que había muerto la persona con la que se quería comunicar entonces él va rápido al hospital y en el hospital se da cuenta de que lo habían asaltado estaba golpeado estaba en coma la persona literalmente había muerto porque después la persona que había visto a su papá y después ve al profeta este y le dice ese profeta que se regrese y él se regresa y cuando voltea a ver de nuevo su papá ya no está ¿qué fue lo que sucedió? que estaba en el lugar de los muertos él ya como estaba ya en coma ya estaba pasando al lugar de los muertos ese profeta le habla regresa y cuando él regresa y abre los ojos se da cuenta que no está en el lugar donde él estaba y pregunta ¿qué sucedió? entonces esta persona le explica que los doctores le habían dictaminado que tenían que hacer operaciones en los ojos tenían que hacerle operaciones en el cráneo en la mandíbula tenían que ponerle clavos tenían que hacer muchos trabajos estudios en él y que quién se hacía responsable porque solamente la persona estaba ahí y dijo pues yo asunto la responsabilidad y si hay que vender lo que vendan lo sé lo que yo tenga lo vendo para hacerme cargo de él era un paquete muy grande entonces se acordó el que traía esa agua que llevó de ese ministerio se llama Emanuel T.V. algo así llevó esa agua y él empezó a orar por la persona por eso la importancia las palabras de fe empezó a orar por esa persona y le puso esa agua en los ojos dictamen que de ser doctores que habían que revisar los especialistas tres especialistas uno de los ojos uno de los dientes del cráneo todo eso que le tenía que poner clavos y el otro ahora del cerebro no sé entonces empezó a orar por cada cosa y de repente el que va a hacer la operación de los ojos dice que curioso dice esto está está increíble no tiene nada no ocupa operación de los ojos o sea empezó a sanar y va el del cráneo el de los dientes y quiere hacerle la operación y él le pide medicamento y cierto dinero a la persona y le dice que no tiene el dinero para darse el tiempo y empezó a orar por la persona le puso agua y de repente cuando va otra vez en los dientes eso ve que no ocupa operación y dice wow dice esta persona no ocupa operación solamente un puente mínimo y con eso tiene y así con el del cráneo para no ser muy largo cada cosa que le querían hacer él duraba con esa agua de la mañana que le llaman y la persona sanó en su totalidad seis días estuvo en el hospital cuando iba a pasar seis meses de recuperación y a través de eso que le decían que si regresaba y si no iba a quedar como una persona normal iba a quedar como un vegetal entonces la persona no solo volvió de la muerte sino que ninguna operación se ocupó no pasó nada más que la oración que él hizo y creyó en el Señor y Dios hizo el milagro un punto bien importante que yo quiero remarcar aquí lo puede ir a ver en internet entonces en internet y le pone muerto que regresó o que resucitó ahí lo va a encontrar ahí lo va a encontrar testimonio está muy interesante muy impactante al punto que voy es porque aquí tenemos un caso muy cerca muy cerca que pasó aquí y es el mismo espíritu el mismo Dios que está haciendo estas cosas por eso es importante tener cuidado de la palabra que vamos a dar uno como ministro y los demás que estamos acercándonos a Dios tener cuidado de que ese Dios entre nosotros y nos dé esa fuerza espiritual para que crezca nuestra fe eso pasó allá hace como dos tres programas atrás pasamos un un testimonio donde se quedó un carro y la persona salió ilesa y no solamente la persona sino la Biblia que estaba ahí también entonces aquí en Pénjamo aquí 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 en Pénjamo no digo los nombres quisiera darlo pero estoy esperando que las personas den su testimonio de parte de Dios estoy respetando esa parte y espero luego sacarlos en vivo para por lo menos el testimonio lo puedan ustedes escuchar pero aquí en Pénjamo aquí estamos hablando de aquí de gente de aquí una persona que tuvo un accidente en una motocicleta y se le arrancó la pierna duró una semana para que lo operaran cuando eso es prácticamente imposible cuando un miembro de tu cuerpo se desprende la carne se empieza a echar a perder en su pacto tiene que ser congelada tiene que pasar un montón de cosas para que se pueda conservar pero pasó una semana quién sabe qué fue lo que sucedió los doctores decían que no sabían cómo estaba comida porque el muchacho preguntaba doctor voy a vivir y los doctores decían pues clínicamente estás muerto no sé cómo estás vivo porque está afectada la vena que va al corazón o sea la vena principal y cuando una de las venas principales está afectada te desangras en cuestión de segundos no entiendo cómo estás vivo y eso pasó aquí en Pénjamo y por eso les traigo a relucir esa palabra de Dios la palabra de Dios este chico solamente dio dos dos servicios acerca de lo que predicamos acerca de este Dios poderoso acerca de este Dios que murió en la cruz y resucitó no se quedó clavado ahí resucitó y es el Dios que predicamos es el Dios al que invocamos esa palabra que entró en él le dio esa fuerza y esa convicción para que después de una semana que le operaron su pierna Dios le hubiera pegado esa pierna porque le pegó la pierna la pierna se salvó después de otra semana le operaron su brazo y su brazo se sanó la persona se sanó quedó con vida cuando prácticamente le iban a a a capturizar ahí su pierna y todo porque ya no la podían pegar pero el doctor que lo operó Dios lo usó y la persona no solo salvó sus piernas sino salvó su vida y eso es aquí en Peño una de las personas que va a la iglesia su hijo trabaja en la policía y él fue el que le dio testimonio a su mamá después de que era un hijo de la iglesia aquí nuestro licenciado Camarillo le tocó también ese reportaje y son cosas que podemos dar testimonio eso es lo hermoso de nuestro Dios que es lo que decía este muchacho porque su mamá estaba afligida su mamá estaba desesperada y le decía que por lo mejor Dios se lo llevara para que lo quería así y él le decía a su mamá no mamá aliviándese levántese Dios es poderoso Dios es el que me va a salvar Dios es el que me va a sanar y con pierna o sin pierna yo le voy a servir a él aliviándese mamá no se ponga triste no me dé el bajón a mí porque también me pone triste o sea una fe que agarró él de manera que puso su confianza total en Dios y sus palabras fueron con pierna o sin pierna le voy a servir al Señor él es poderoso y se va a hacer lo que él diga por eso qué importante las palabras que sean declaradas qué pasa cuando esa palabra está dentro de ti y no la hablas qué pasa cuando esa palabra no la hablas no la sacas para que se manifieste en este mundo material cuando las palabras están en el pensamiento y no salen quedan en el mundo espiritual pero cuando la palabra sale ya llegó aquí y va a cumplir su cometido por eso la importancia de tener cuidado cómo hablamos qué es lo que decimos porque eso es lo que va a proyectar esa palabra y va a trabajar hasta que se cumpla tarde que temprano se tiene que cumplir déjenme decirles amigas amigos que por tradición se dice que son tres las virtudes teologales lo que es la fe la esperanza y la calidad pero sin duda ninguna de estas tres virtudes teologales la fe la fe es la que reviste una importancia considerable para la espiritualidad y las acciones físicas y desde luego mentales del ser humano la fe como concebimos la fe la fe debemos de concebirla y se concibe como el creer el creer en la esencia de Jesucristo en Jesucristo espiritual si nosotros tenemos fe en cualquier situación determinada poniendo siempre a Jesucristo por delante de esa creencia Jesucristo amigas amigos responderá responderá a nuestro llamado tal vez no de la manera que nosotros quisiéramos pero responderá en cuantas y cuantas ocasiones ministro no le hacemos a Jesucristo bendiciones señora llena al cual más hasta ridículas como si el señor estuviera para satisfacer los caprichos las vanidades de nosotros los míseros humanos a Jesucristo amigas amigos hay que molestarlo con peticiones espirituales competiciones sustentables no con decirle Diosito mío haz que me saque la lotería Diosito mío haz que el día de hoy me llegue el montón de dinero por X o tal o cual actividad no la lotería lo sabemos es un juego de azar es un juego de chabuco hombre pasen tan de lo que no cuesta trabajo amigas amigos pues no es lícito no es honrado si el día de hoy en mi actividad profesional en mi actividad laboral me va estupendamente bien en materia económica pues es porque le eché ganas porque le puse énfasis a mi trabajo porque tuve fe en el entonces la fe la fe es creer creer de una manera espiritual en el supremo creador creer de una manera espiritual en esas dotes que Dios que Dios nos proveyó para que cada día seamos mejores así es pues esa es la importancia de la búsqueda de él las maneras de él todos los mandamientos que nos dejó él en sus escrituras y esforzaron nosotros por desarrollarlo atinadamente lo dice el licenciado es la cuestión de creer en él y si crees en él ahí en tu cuarto en donde tú estés en el cerro en el mar en la playa en el campo donde quiera que tú estés y te apartes un momento para él y hablas con él él te va a oír inclusive manejando o haciendo tú que hacer lo que estás haciendo si tú piensas en él y hablas con él le pides algo conforme a su propósito él te va a escuchar por eso la importancia de saber pedir conforme al propósito del Señor conforme a lo que la necesidad que hay dentro de nosotros lo importante es saber que él te escucha y que él sabe antes que tú le pidas qué es lo que tú necesitas por eso es conforme a la voluntad del Señor como decía aquí el licenciado yo le puedo pedir dinero pero al Señor tiene algo más grande que dame dinero el dinero como decía si os doy de comer por eso ahora tú vas a tener hambre otra vez mejor te voy a enseñar a pescar qué es o sea trabajale desarrollalo esfuérzate y va a ser bendecido tu trabajo tu esfuerzo ya no vas a tener necesidad de que te den de comer día a día tú mismo vas a ganar ese pan por eso es saber pedir conforme a su propósito y creer que él te está escuchando él te escucha lo que pasa es que nosotros tenemos que aprender a escucharlo y muchas veces la cuestión interna nuestra no nos deja oírlo porque andamos en orgías andamos en vicios andamos en cuestiones humanas en cuestiones de pleitos de contiendas de murmuración de crítica de juzgamiento y esas cosas no nos dejan elevar las plegarias para con el señor necesitamos aquella situación de arrepentimiento primero de pedirle al señor que la naturaleza nuestra que está mal la haga a un lado y nos permita tener comunión con él para poder cambiar esa naturaleza ahora la fe como la vamos a usar señor ahora incrementa mi ser espiritual dame esa fuerza espiritual para ya no darle tanta importancia a la carne fe fe si ponemos esa fe en él y en el espíritu nos vamos a preocupar menos por la situación de los pecados por la situación de los pleitos por la situación de las cosas seculares que necesitamos porque estamos poniendo esa confianza en él y se va a cumplir su palabra que dice así como sea prosperada tu alma serás prosperado que es lo que ocupamos entonces vaciar aquello que tenemos dentro sacarlo dejar que su palabra nos lave nos conforte y él pueda depositar ahora esa riqueza que tiene para ti por eso la importancia es de arrepentirse el arrepentimiento es genuino con él a él no lo podemos engañar al ministro pues puede ser su parte humana que te quiera hacer el bien te perdona los pecados pero si delante de Dios no te has arrepentido ese perdón es nulo tiene que ser esa cuestión genuina esa cuestión de señor yo no puedo no es una cuestión de perfección porque nadie nos podríamos acercar por eso Jesús murió en la cruz llevó nuestros pecados y a través de su sangre a través de su pacto con él nos da entrada con el padre para hacer las peticiones que ocupamos bien ninguno vamos a estar para podernos acercar al padre ninguno pero si creemos en Jesucristo su sangre su sacrificio nos da entrada para pedir al señor señor yo reconozco que hice mal yo reconozco las cuestiones que no están bien y te pido esa fuerza espiritual para poder vencer poner nuestra mirada en el espíritu buscar el espíritu porque acordémonos que dice su palabra no es con espada no es con ejército sino con mi santo espíritu entonces para los que aprendieron guerra espiritual y tienen conocimiento de como expulsar demonios de que sirve si no hay el espíritu entonces pasamos a ser exorcismo porque conocemos un método de como correr los demonios pero como no está el espíritu santo entonces pues eso es exorcismo y una cosa es exorcismo y otra cosa es liberación por eso dice su palabra si el hijo del hombre os hace libres verdaderamente seréis libres por eso la importancia del vaso nosotros como ministros tener esa comunión con Dios y que venga ese espíritu de parte de Dios que te va a dar la libertad por eso dio el testimonio de este personaje brilloso en África por eso dio el testimonio de esta persona que pasó en Ténesis que se quemó en el carro y eso fue por internet y el testimonio que nosotros lo vimos en carne propia aquí en Péjamo en nuestra tierra cuestiones de fe cuestiones de saber que las palabras tienen poder sin ir muy lejos sin ir muy lejos el bullying en las escuelas el bullying a través de los medios sociales son palabras son mensajes que de repente dañan a la persona palabras negativas mensajes negativos deprimen a la persona la hacen sentir mal y ha habido personas que se han quitado la vida a raíz de ese bullying que son palabras por eso las terapias hablando de lo secular psicólogos terapeutas que trabajan con la autoestima con todas esas que son palabras palabras pero esas son cuestiones digamos teológicas y si esas cosas teológicas de repente ayuda a la persona cuanto más el espíritu que es de Dios que te va a ser libre por eso son importantes las palabras el consejo nuestro es que cambiemos nuestra mentalidad nuestra mentalidad que cambiemos las cuestiones de cultura empecemos a usar esas palabras para bendecir para desearle bien a los demás porque esas palabras van a regresar y van a ser bien a nosotros mismos por eso las leyes espirituales leyes de sacerdotes de Jesucristo todo lo que el hombre siembra eso cosecha lo que das recibes al que pide se le da al que toca se le abre al que busca encuentra leyes espirituales por eso tenemos que saber pedir y tenemos que saber sembrar entonces empecemos a cambiar si te ofenden en lugar de ofender bendice cuesta trabajo cuesta trabajo cuesta uno de abajo y otro de arriba para que me entiendan porque es difícil que se le mienten a uno que le digas que Dios te bendiga esa persona que bendice es una persona valiente y son cosas que te van a bendecir empieza a sembrar empieza a hablar diferente empieza a bendecir tu barrio tu casa tus hijos y verás el poder de la palabra que va a ejercer en tu vida y tu mismo te vas a empezar a sentir diferente cuando sientas que vas a explotar muérdate la lengua no ofendas aguántate y cuando estés en un momento a solas con el señor dile señor yo sé que si hablo esas palabras me van a dañar y tu las conoces pero siento de mi ese coraje ese odio quítamelo porque yo sé que no estoy yo enséñame a bendecir en lugar de maldecir todas esas cosas que Jesús puso en práctica nos enseñó son las que nos van a dar esa victoria para salir adelante son palabras de fe y eso mismo te va a bendecir porque es Dios el que nos las dijo y nos enseñó como hacer no es fácil por eso es importante la búsqueda de su espíritu que cada día busques un momento en tu intimidad con Dios un momento si ya encontraste la llave dale hasta que tu alma se sacie pero busca un momento para que pongas todo absolutamente todo a la mano del Señor que pongas a Dios primero antes que todo antes que todo antes que tomes cualquier decisión pregúntale Dios mío que hago con esto guíame guíame para no equivocar y si me voy a equivocar me va a hacer mal aunque a mi no me guste cierra las puertas pero sé tu guiándome porque yo no sé su palabra ahora el salmo dice encomienda al Señor tus caminos y Él enderezará tus sedas eso es poner a Dios el primero en todo ámbito y tu vida va a cambiar enfermedades se van a ir sanidades se van a dar bendiciones van a llegar tu vida misma en tu hogar va a cambiar porque Dios es Dios de ayer de hoy y de siempre y su palabra permanece para siempre entonces yo quiero que todos los que nos escuchan en donde estén nos puedan sintonizar en Youtube como Iglesia Sacerdotal de Jesucristo y oigan los mensajes porque ahí hablamos con más detalle de esto es importante que donde quiera que estén sepan invocar sepan hablar con Dios para que venga esa fe y crezca esa fe el punto es que la simiente de Dios sea bendecida salga de la ignorancia y se acercan a ese Dios verdadero que Él conoce tu corazón yo no puedo estar ahí pero Dios si va a estar ahí como en África que pasó en Nigeria que pasó ese milagro como en Ténesis que pasó ese milagro como aquí en Pénjamo nuestra tierra pasó ese milagro porque es un milagro y es el mismo Dios a través de su Santo Espíritu alrededor de todo el mundo por eso no importa si eres católico no importa si eres musulmán no importa si eres ortodoxo el amor del Señor sea lo que seas nos va a unir como uno en Cristo y su palabra es la que nos va a sanar el amor es lo más importante es lo más importante ya las prácticas y doctrinas de cada quien que haya puesto pues eso ya son cosas de cada quien pero el Dios que opera en África en Ténesis aquí y en cualquier parte del mundo tiene que ser el mismo y el amor nos hace familia y eso nos va a hacer amar no importa la denominación que tú seas es el amor en Dios el que nos hace unidad no sé no sé si usted tiene algo más que agregar pues nada más comentarles amigas amigos este y todos los temas que a lo largo de pues todos estos programas de escudriñando el mundo espiritual en las sagradas escrituras como atinadamente lo dice el ministro Juan Israel Morales Arias pueden ustedes encontrarlos en sus páginas de YouTube búsquenle por ahí iglesia sacerdotal de Jesucristo pero yo quisiera quisiera hacerles la más atenta y cordial de las invitaciones a que escudriñen ese mundo espiritual en vivo en persona directo y lo pueden hacer ahí en la iglesia sacerdotal de Jesucristo ubicada localizada en la calle San Antonio número 11 entre las calles Morelos e Hidalgo aquí en la ciudad de Péjamo ¿qué días ministro? estamos ahí los miércoles y los jueves a las 6 de la tarde me parece que se me va pasando esa cosa muy importante la verdad no no es por nosotros nosotros nos sentimos realmente agraciados de parte de Dios que nos haya permitido pasarlas en vivo aquí de verdad de verdad porque es Dios el que hace la obra no somos nosotros entonces tenemos un gran privilegio aquí en Péjamo de lo que estamos aquí porque realmente es en vivo este mensaje yo sé que va a ser grande va a ser en muchos lugares yo sé que vamos a a salir pues fuera pero aquí hay ahorita esa afinidad y ese momento de poder gozarlo en vivo porque es verdad es verdad no es lo mismo verlo a través de una internet a que en la presencia ahí de Dios te toque y te dé un crecimiento espiritual nos esperamos entonces que hay San Antonio como dijo el licenciado número 11 entre Hidalgo y Morelos miércoles y jueves a las 6 de la tarde señora María Elena su mensaje de esta edición pues les invito a poner en práctica la fe porque yo pues para tu hija estaba pues que decían que no iba a vivir que la descontentara yo tenía mucha fe yo decía eso diciendo todo falta que le digan y pues duró dos años y medio muerta y yo aquella fe nunca se me acabó yo nunca pensé que se iba a morir nunca pensaba en eso le anotaba en una libreta las cosas que iban primero y todo porque yo tenía fe y yo creía que se iba a levantar y ahí está nuestra estimada Sauli a quien le mandamos un abrazo es un milagro Sauli es la presencia la presencia espiritual de Jesucristo en un alma humana efectivamente Sauli bastante bastante tiempo que duró en estado de coma y así como ese pajarito del teléfono híjole voló 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 y salvó su vida y hoy ahí tenemos Sauli eso es eso es amigas amigos la presencia de Jesucristo así es ministro un último mensaje para el auditorio pues más que nada que la bendición del señor a través de los medios de comunicación y todas las personas que nos sintonizan reciban un caluroso saludo un abrazo y bendición a sus hogares que el amor es lo más importante se han dado muchos mensajes a través de doctrinas de separación en lugar de unión yo lo que les digo es practiquemos el amor y lo que el señor nos dio y eso les va a bendecir grandemente en sus hogares que la palabra que ustedes saben en sus casas vengan ungidas por el amor del señor y los milagros se manifiesten en sus casas bendiciones para todos ustedes todos los que nos nos sintonizaron los que no también pero los que nos sintonizaron mayormente la bendición de Dios pose en sus hogares bendiciones ¡Gracias!